...están mirando el país, tanto la provincia de Rio de Janeiro como nosotros. Aparentemente hasta ahora de todos los llamados que hemos tenido, ya a esta hora se está llevando con total normalidad. Y vamos a esperar con tranquilidad a los comicios que se lleve con total respeto y con alegría, porque estos días son muy importantes. Igual los ciudadanos tienen la oportunidad de poder elegir a sus representantes e invitar a que vengan a todos a votar, independientemente del acuerdo político y lo demás. Pero que vengan y que hagan valer su voto como corresponde. ¿Qué conocimiento tiene de lo que pasa en el resto de la provincia? Bien, bien, ya estuvimos de primera hora desde muy temprano charlando y conversando con todos los referentes del interior de la provincia y se está desarrollando con total normalidad.